Día en día, el género urbano El género urbano Ahora sí Vamos a hablar mi gente ahora, voy a invitar a alguien aquí Voa, 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 voa ¿Me oyen? Voy a traer a los invitados aquí ¿Me oyen? Ya que se conecte el pana ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? La gente argentina, de Chile Ahora vamos a roncar la hora Vamos para ahí, corillo Saludos a la gente de El Salvador, saludos a Davidcito, saludos a todo el mundo Voy a conectar a alguien aquí, espera Hombre Mamabicho, no te puedo unir Saludos a Gaché Bombita Versace Que está por ahí en Nueva York Que sé que la gente de Nueva York está Dando candera Papi, tienes un clic en el Instagram Te estoy llamando para ver si te puedes conectar y no me sale Estoy llamando un pana ahí para ver que se conecta Para que usted lo salude en un momento Pero el pana Parece que tiene su internet Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Mira ¿Te recuerdas de Que Mickey Mouse, aunque vive en Disney, sigue siendo un ratón? Ah, ya entendí, ya ¿Era con quién ando? ¿Era? La leyenda Mira, dijeron ¿Qué haces? Arredado por todos lados ¿Y cómo éste llegó ahí? Papi, porque tú sabes que McQueen está Donde hay gabrillo, ahí está McQueen Pero todavía hay aviones volando para allá Pero maricón Los de nosotros O sea, los que se usan acá sin permiso Nosotros A un private aparte, ok Súper no los presta Súper no los presta el ogro El ogro está guillado Papi Papi, no Suelta El ogro está guillado Le entró un cuadro Creo que fue a hielo Mira para allá Sammy baby Sammy baby Sammy baby Fuera che Espera, háblame de los carteles ¿Cómo están marroneando por allá? Choterón, cabrón Nos están mamabichos, cabrón Mi gente, el señor Kendo Caponi Bienvenido, Kendo, a mi chat Te vamos a hacer un par de preguntas, cabrón Vamos, persiguió Vamos a entrevistar Les galgo le entrevistando a Kendo Caponi ¿Va? Dale, dispara Dale Kendo, esos dos años de cárcel Una persona activa como tú Que estaba pan, pan, pan Escribiendo, grabando Esto es todo De momento perdiste tu libertad Cuando ya tú te das cuenta Que caes, cabrón Por eso Tú estás a los barrotes Cómo tú pudiste lidiar, cabrón Con eso Yo no aguanto, cabrón Yo te hablo Yo no aguanto Hay gente Yo me pego un O sea, tiro o no Porque ahí no hay pistola Pero Yo me suicidaría Yo no aguanto Yo no aguanto Sammy, cállate ¿Cómo tú Tuviste Para poder psicológicamente Bregar con eso? Pues además Tú que tienes nenes, cabrón Claro Tengo mis nenes Mi esposa Oye, que la gente no sabe Algo de mí Y es que realmente Yo soy O sea Si yo estoy Están en mi casa Vendo películas Es lo mejor Es como las series enteras Eso es lo mejor Cabrón Voy a ver una bien cabrona Que se llama Contaminated Tú no viste Que cuando empezó Tú no viste Que cuando empezó La serie de vikingos Yo me hice hasta los tres Los hitos Y me creía vikingos Y andaba por ahí La gente no sabía Qué me pasaba Y era que yo estaba metido En la serie Claro, cabrón Pero la pregunta Era cuál exactamente Era algo Cómo pudiste Psicológicamente Aguantar En la presión Pues qué te digo Recuérdate Que Mira Yo Yo había estado Yo había estado Siete años preso ¿Te recuerdas? Que me acuerdas Que me diste los papeles Para poder salir Con un trabajo De chamaquitos De chamaquitos Claro Pues entonces ¿Qué sucede? Para aquel entonces El mundo Solamente me había mostrado Una parte De lo que podía ser Un mundo original Realmente vivía Muchos problemas Venía de vivir En todos los hogares Y pues la vida No había ofrecido Tanto como para Yo extrañar O valorar Cosas Cosas que ahora Era totalmente distinto Porque Porque ahora No era Cher Que estaba preso Ahora era Tendo Capón Exacto Ahora Ahora En mi casa No estaba el perro Solamente esperándome Ahora me estaba Esperando mi esposa Ahora están los niños Ahora está la estabilidad De mi hogar En mi casa Las decisiones Casi siempre las tomo yo ¿Qué sucede? A mí Me tocó O sea En esos momentos Es a la fuerza Te gusta o no te guste Están presos Y eso es lo que hay ¿Me entiende? Tocó El gobierno No quiso entender Que lo que yo hice No fue un crimen Y más tú Que te mandaron A las prisiones De americanos Para allá Cabrón A mí me metieron Papi Bueno yo salí Terminando mi sentencia En Franklin CCI Que es una máxima seguridad Cinco estrellas Que casualmente Casualmente Ahora mismo Voy a hablar de eso Ahora mismo Iba a hablar de eso Ahí Iba a hablar Sobre eso Este Este Galgola A mí me tocó O sea Yo me paré Frente de un jurado Y ellos quizás Vieron una probabilidad Es que El problema mayor Fue Que a mí O sea Si tú quieres Si yo hago algo Y es ilegal Y tú quieres Delatarme Tú estás en todo Tu derecho Como ciudadano Delatarme Está bien Está listo Pero si vas a delatarme Delátame con la verdad Entonces Si yo te caigo Encime Te doy una pela Tú vas y diga La policía Que yo te doy una pela Pero diga la policía Porque es porque Yo te doy una pela Exacto Que es lo que la gente No sabe Claro Pero entonces Cuando tú me quieres Delatar a mí Y no quieres hablar De por qué Porque yo hice Lo que hice Y le dices Al policía No Que él Yo no sé Por qué Fue que él hizo eso La policía Le da las primeras Opciones De rutina Este no Pues quizás Fue que te falta algo Te hace falta algo Se te perdió algo A la cartera Yo creo A la cartera ¿Cuánto tenías 20 dólares? Ah pues está bien listo Pues entonces El sumarle un robo A mi cargo De agresión agravada Con alma Sumarle un robo Es un PBL Que aquí en Florida El PBL Cuando tú lo llevas A juicio Es vida Entonces la primera oferta Que el tribunal me dio Fue Mira no Para que no llegue A juicio Nosotros tenemos Consideración Tenemos un documento Para que firme Hace 35 años Y ya Y yo ¿Cuánto? 35 años Mira cabrón Por eso papi A mi me das una noticia A choche Yo me enveneno cabrón Entonces que pasa Me ofrecen los 25 Y los 35 años No los cojo Me ofrecen 30 No los cojo Una semana antes del juicio Me ofrecen 15 años Y me dicen Que es la última oferta Que tenemos para ti Y yo dije No ¿Tú sabes qué? Que no Entonces me dijeron Quiero que sepas Que si tú No coges la oferta De los 15 años Estás enfrentando vida Si perdemos es vida Y yo le dije Me puse bien serio Así Le dije ¿Sabes qué? A mí no me importa Yo soy que es docapón Y vamos por encima Esto, lo otro Y cuando trancaron el puertón En la celda Papi, caí de rodillas Yo no podía Con la carga De saber que iba a perder Mi vida En prisiones americanas Eso está cabrón ¿Me entiendes? Yo no sé Muy bien inglés Yo El sistema americano Es totalmente distinto Al sistema de acá Acá los Acá los prisioneros americanos Son débiles Entonces La guardia de la prisión Manda totalmente La prisión El guardia se te pega Te grita Si el guardia quiere Te da una pescosa Y tú te tienes que quedar Con la pescosa Porque si tú le levantas La mano Te dan una pela Que ellos están Haltos de matar gente Todos los guardias Yo sé Ese guardia ha matado a seis Este guardia ha matado a cuatro Y nadie le radica cargo Ellos lo que hacen Es que le dan las pelas Y los meten Para el hueco Y los dejan ahí Hasta que se curen Porque no los pueden Llevar a enfermería Porque después Los enfermeros No son guardia Y ellos Si pueden ver Entienden Exacto Y bueno Los dejan ahí Muertos Maricón Y yo Pasé sumiso Yo sé pasar Sin dejarme sentir Entienden Entonces Qué sucede Yo llevé el caso A juicio Y en juicio Se explicó Mira Me quisieron dar fianza Por mi poder económico Dijeron que yo tenía Muy buen El poder económico Yo tenía un paquete De yes privado Que yo había pagado Hablaron del yes privado Hablaron de la economía Que yo le había reportado Al gobierno Y dijeron que yo era Un riesgo a fuga Por mi poder económico No me dieron la fianza Pero sin embargo Iba a pelear Una vida En un tribunal Porque me robé 20 dólares Por eso Está cabrón ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué pasa? Yo lo llevé a juicio Y cuando me tranqué La celda Después de haberle Dicho al abogado Yo sé que ando capaz Ni qué pasó Que esto Que lo otro Que a mí no me importa Que vamos por encima Esto Lo otro Cuando llegué a la celda Papi Caí de rodillas El problema Me tenía Papi El problema Me había ganado En mi mente Es lo que la gente No entiende Cuando uno está allá adentro Pero Justamente Lo que voy a decir Hoy por ahí Que es lo que los fanáticos Están esperando Claro Es que gente Como Ricky Martin Con la mejor intención Un gran hombre admirable Con la mejor intención Del mundo Le habla al mundo De cómo pasar una crisis Y le da al mundo Sus opciones Pero vamos a ser realistas ¿Cuántas crisis Ha pasado Ricky Martin? ¿Y de qué tamaño? No, o sea Tú puedes decirle Preguntarle al doctor Cuáles son los síntomas Y el doctor te va a explicar Pero el enfermo Te va a explicar Qué es lo que se siente Y si hay alguien aquí Que puede hablar De De pasar crisis Soy yo Sí cabrón Desde chamaquito Desde niño ¿Qué sucede? Y yo le voy a explicar Al mundo Hoy en ese micrófono Que Que maricón Los problemas Te llevan Hasta dejarte de rodillas Como me dejaron Aquel día A mí en el calabozo Pero es justo ahí Donde el humano Tiene la posición De ataque Más peligrosa De rodillas Esta cabrón Te voy a hacer otra pregunta Que están preguntando Los fanáticos El día antes Que tú salieras Sentiste ansiedad Un certidumbre Es el día antes Que te fueran a soltar ¿Cómo es eso? Mira Yo Soy una persona Bien desconfiada Yo dije El día anterior Me habían atrapado Un celular No sabían que era mío Yo pagué Para que se lo achacaran A otro preso Me recuerdo Que le había dado Dos mil quinientos dólares Se lo mandó a poner A su familia En la cuenta Para que dijera Que el teléfono Era de él Pero El capitán decía Yo sé que es tuyo El teléfono Es que nadie tiene dinero Aquí todo lo que está pasando Es por ti Yo lo sé Esto, lo otro, aquello Entonces Cuando me dan la ropa Que yo me estoy vistiendo Dentro de la prisión Que me ponen la ropa Dentro de la prisión Dejo la ropa de la prisión Para entonces salir Veo que vienen Muchos policías El capitán Muchos sargentos De la penitenciaria De la penitenciaria De la prisión Y yo veo que vienen Y vienen como que Un secreto en voces No sé qué viene Lo que les pasa Y tú sabes Qué era Y tú sabes Qué era Que afuera Estaba mi esposa Esperándome Con la seguridad Este Con un carro bonito Entonces Ellos son empleados Normales del gobierno Y ellos les van a acusar Del preso Pero tampoco Es rutinario aquí Tener un precio Con el poder Que tenía Y si yo sé ¿Entiendes? Entonces cuando Porque lo que la gente No entiende Es que esas son Prisiones estatales Del departamento De Estados Unidos Claro Claro Espérate Que estoy poniendo Esta aquí Entonces ¿Qué sucede? Cuando ellos Que es diferente Que es diferente A prisioneros federales Claro Entonces No La federal es fácil La federal cualquiera Se Eso es un limbo Ahí te lo hacen Aguantado Ajá Es un hotel Que pasa Cuando se toca Con la realidad La prisión Se toca con la revivir Los alentos De que venga afuera Y dice A todo Vino la esposa De José Rivera A buscarlo Y salen afuera A mirar Y la vayan En un Ferrari 2020 Sin capota Miran para el lado Y ven a otro Seguridad Otro Ocho guarda Y miran para el lado Izquierdo Y ven un montón De cámaras Ahí es que ellos Entienden El tamaño Del prisionero Que tienen Dentro Entonces El caminar Con problemas De identidad Empieza a decir Ay si no te dejo salir Ay si no te dejo salir Y 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 si no te dejo salir De haber descontrolarte Para que tú le dejo Un charpaso O piezas Buscando Y si yo digo Que esta caja De cigarrillo Es tuya No te vas hoy ¿Entiendes? Entonces Empieza a decir Un montón de cosas Y yo le dije No tranquilo Ok Cuando estoy saliendo De la prisión Veo a mi esposa Parado al frente del carro Y le digo Móntate Móntate Pero ya yo pasé El portón De la prisión Ajá Dale dale Para que te vayas rápido Dale Que aquí no se puede grabar Dale dale Rápido Rápido Entonces yo voy Medio 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 Tímido Para buscarme En el carro Y caigo en cuenta Y digo Ya yo estoy Fuera de la prisión Y esta gente Están metiéndome Presión Hasta aquí Y cuando ellos Iban a agarrar Cuando ellos Iban a agarrar El golpe De la puerta Para abrirme La puerta Para decirme Móntate Él Voy a poner la mano Así Y yo me puse Así Le dije Espera Para, 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 para Dale vete Arranca para el canado Dale vete Como que vete Móntate en el carro Mira para atrás Y yo Y cuando me puedo agarrar Yo le dije A la seguridad mía No dejes que me toque Y la seguridad Me empujaron ¡BAM! No podemos Puedo tocarle por otro Y yo le dije Rascabicho Allá adentro Más das tú Acá fuera Somos otros Que tenemos el poder Exacto Tú a mí no me vuelves A tocar Tú eres loco ¿Qué te pasa a ti? Y te das una pregunta ¿Sabes qué dijo? Pusieron el revolu Pero yo me recordé Que yo salgo Con una probatoria Eso me podía traer problemas Y yo podía poner No, que él se puso agresivo Que esto Que lo otro Que aquello Y yo simplemente Día No me voy a tocar Y yo no lo he tocado a ustedes No me voy a tocar Y yo no lo he tocado a ustedes No me voy a tocar a ustedes No me voy a tocar a ustedes Y tú tienes que jugar mucho Con la mente Tienes que jugar mucho Con la mente Cabrón Claro Porque ellos venían Haciendo un reporte A la social Para afuera Esto Y venían Y me perjudicaban Por envidiosos ¿Qué pasa? Ellos están Conmigo Desde que ellos me dan La ropa Ellos me dan la ropa Y dicen Ah Me dan la ropa En el primer día Que tú entraste Exacto Y miran Unas Dolce Gabbana Que me compró Mi esposa Con brillos Así Y la miran Y dicen Ah Y estas tenis Exclusivas ¿Qué exclusivas? Son esas Dolce Gabbana Que venden Que son bonitas Ya Para ponerme ese día Ay Estas tenis Exclusivas Búscame la tijera Para picarle Un cantito Para que no sea tan exclusiva Y ponerle mi marca También Esto lo digo Oye que huevo de puta Cabrón Pero yo no le puedo decir No te atreves a tocar la tenis Porque yo estoy Dentro de la prisión Y ellos son abusivos Si yo sé Tú tienes que Papi aguantar Psicológicamente Papi A nadie Tú tienes nada que decirle No le puedes decirle A nadie Tú le das las quejas A tu familia A tu familia Llama a la prisión Va a hablar Con otro guardia Que el otro guardia Se me enojan mucho Va a venir donde ti Va a querer darte golpe Y meterte pa'l huevo Y nadie puede hacer nada por ti Porque ni la policía Manda dentro de las prisiones Y hablo cabrón Vete pa'l carajo ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué pasa? Ajá Salgo Y miro para atrás Y empiezo a recordar ¿Sabe cuánta gente Con vida hay en esas prisiones? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Papi ¿Qué hicieron? Te voy a explicar Hay un chamaco Escucha esta anécdota Que ya tengo que ir Estás presionando para grabar Pero escucha esta anécdota Rápido Hay un chamaco Él robaba Oye, robar Todo el mundo está claro Que no está bien Pero eso tiene que tener Un precio Pero el precio Que tiene frente a la ley No puede ser un precio Tan grande ¿Qué sucede? El chamaco robó Cuando joven Se metió una casa Se robó una sortija Una pulsera Un reloj Se metió Y cuando había una gaveta También una pistola La vio La agarró Y se la llevó ¿Qué pasa? Más adelante Por las huellas digitales Lo atrapa ¿Qué pasa? Le dieron como que Él hizo un robo Armado Él se robó La pistola Pero aquí En los Estados Unidos Cuando tú te robas Una pistola Automáticamente Estás armado Y ya es un robo Armado A conveniencia De ellos Para poder Darte más tiempo Porque dentro Después que tú Entres en el sistema Ellos no te quieren Tener afuera En probatoria Ellos te necesitan Tener dentro Para que gastes Para que el número Cuente Contabilice Entonces ¿Cuál es tu tamaño? Tú eres un número Para ellos Y ellos te lo dicen Todo el tiempo Tú eres del estado Tú no tienes derecho Y es verdad Un preso aquí No tiene ningún derecho Ninguno 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 Él se va a preso Este Se va a preso Y se lo lleva El caso a juicio Y le da vida Pero en esos tiempos La vida Tenía parol Ajá Ok Veinte años Después Sale bajo parol Es solo una oportunidad Bueno El tipo sale El secuestro Una muchacha Que tenía una bebé Que el papá La abandonó Se casa Con la muchacha Cría a la bebé Tiene unos gemelos Bien bonitos Con la muchacha Hace su hogar Tiene una compañía De limpiar casas Y limpiar el sitio Negocios Etcétera Alfombra Cosa Bueno pues el tipo Lleva como diez años El tipo lleva como diez años Con su empresa Con su esposa nueva Y sus hijos Exacto Un día Aparece un tipo Gritando Al frente a la casa Y él está llegando Y dice Que en este tipo Al frente a mi casa Se parquea El agua de trabajo Con el uniforme El trabajo Y dice Permiso 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 ¿Quién eres tú? Te estás aquí Gritando Y el tipo Borracho Con una cerveza Aquí vive mi esposa Me dijeron Y que salga Que se va conmigo Y él Espérate 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 Pero que es esto Tu esposa Porque es tu esposa La esposa Que tiene a mi hija Y era El papá de la niña Que había abandonado La niña Que ahora aparece Diez años después Te hablo Que todo es un cabrón Ok El tipo Llamada a la policía La policía llega El tipo Se va Se lo lleva Todo bien Otro día Él está durmiendo Y escucha Que la Escucha Que la puerta De la cocina La abre O sea Están trastriando La tranca Y le puse Y se mira Escucha Escucha Están abriendo La puerta Y ahí se Puse El plan Sale Por el pasillo Llega La cocina Llega La cocina Mira A la derecha La puerta Y que la puerta Está abierta Pero cuando Él pasa Por el pasillo Del cuarto Por el pasillo A mano derecha Hay un baño Pues él sigue adelante Y no mira El baño Cuando él llega Mira Llega Llega la cocina Y ve que la puerta Está rota Alguien Rompió La puerta Y la vio Exacto Ok Ahí Escucha los gritos Que le puso En el puerto Y él dice ¿Qué carajo es esto? Y mira Para atrás Claro Y mira Para atrás Pues el tipo Cuando entró Hizo el ruido E iba por el pasillo Cuando escuchó Que alguien venía Del cuarto Se metió Para el baño Y el tipo Pasó del agua Y no durmió Pues él subió Para allá Y este siguió Para el puerto Cuando la esposa Lo vio Con una pistola Y una botella De ron Empezó a gritarle A su esposo Y su esposo Mira para atrás Ok Ahora está este tipo Dentro de su casa Con un tipo Armado Borracho Es el papá De la niña Que abandonó A la hija De su esposa Cuando él la conoció Que la niña Le dice Papá A él Exacto O sea La niña No conoce A otro tipo No porque Es lo que Él la crió Claro El otro tipo Tiene la pistola Y tiene el arroz Esto Lo otro Así Que tú tienes Que volver conmigo Que esto Y el tipo Está tratando De calmarlos Mira papá Con calma Esto Lo otro Mira yo voy a dejar Que ella se vaya contigo Pero vamos a hablar Tranquilo Ustedes pueden retomar La relación Pero el tipo Está ganando tiempo A ver qué hace Porque el tipo Está armado y borracho Dentro de su cuarto Acaba de romper La puerta De la cocina Ya está dentro Claro Bueno Los vecinos Habían oído Habían visto al tipo Abriendo la puerta Y habían escuchado Después los gritos De la esposa Son llamaron La policía ¿Qué pasa? El tipo Está hablando El tipo que se metió Para la casa Empieza a llorar Y en una Pone la pistola Si en la cama La botella Así La pistola La botella Y se tapa La cara Y empieza A llorar Yo no quiero Hacer daño Lo que tú Quiero estar conmigo Para no hacerte daño Pero ahí viene Este tipo Y dice No te mueva No te mueva Dale esto Coge el teléfono Y llama a la policía Cuando llama a la policía La policía le dice Pero es que ahora mismo Tenemos una patrulla En frente de tu casa Y le dice Pues perfecto Hablan entre Porque este tipo Aquí no se puede mover Este tipo Mi esposa Bueno Está la policía Arresta el tipo Se lo lleva Le toma la información A él Le toma la información A la esposa Escucha esto Se va La policía Se llevan al tipo Diez minutos después Vi a la policía Para atrás Y lo arresta ¿Qué pasó? Rompiste el parón No podía tener contacto Con una pistola Diablo Espera 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 Ese tipo Se metió A mi casa Tenía mi esposo Dejó la pistola Ahí Yo solamente Lo neutralicé Era mi vida Ok Esto sucedió Hace 25 El tipo Viro para la prisión Perdió a su esposa Perdió la relación Con sus dos hijos Perdió su negocio Perdió su vida Y ahora Ahora está Esperando a morir En la prisión Porque le devolvieron La vida Por tocar una pistola Por tocar la pistola Del tipo Que los iba a matar Dentro de su hogar Ya lo vete Al carajo Cabrón Que cosa más Hijo A la gran puta ¿Quién saca Ese tipo De alguien ¿Quién lo ha De su equipo El mundo Ale Ale Que lo olvidó Ese tipo El mundo Lo olvidó Su familia Lo olvidó Nadie Se acuerda De él Ese tipo Se levanta Por la mañana Desayuna Lo que den Al mediodía Come lo que den Y por la tarde Come lo que den Y se queda así Como un zombie Como un zombie Hasta morir Se baña Ya se baña Con alguien Habla No tiene tema Para hablar Es un viejo Ya El tipo Creo que tiene Cincuenta y pico De años El tipo Está Viste Viejito Y Y él Ni siquiera Hace intento De mandar Carta Para el tribunal A ver si le dan Una clemencia A un perdón Porque no se la van A dar Ya se cansó De hacerlo Todo Él me dice Que no estoy Esperando Morir Ya No voy a salir De esta Y le pregunto Y tu esposa Brother Y tu esposa Me dice No Mi esposa Yo supe De día El primer año Y el segundo Después Tuvo una relación Después Se fue Del país Y ya Se fue Del país Para poder Tener Buen Bienestar Echar Palata Con su Nueva Pareja Etcétera Y se quedaron Por allá Y como Están Tan lejos No pueden Venir Mabel Nunca Ponen Dinero En el teléfono Yo no puedo Llamar No sé De ello Hace cuánto Como 16 17 años Hablo Cabrón O sea Yo lo siento Tan grande Cabrón Estamos hablando Que la hija Tiene que tener Veintipico de años Ya Por eso Los remedos Yo lo sé Para el carajo Cabrón O sea El tipo Que se metió Para la casa Con la pistola Le dieron Tres años Y salió Para la calle El tipo Se quitó Del alcohol Se quitó De todo Se rehabilitó Tiene una vida Normal Normal Eso está bien Pero ¿Quién ayuda a ese tipo? Ponerle dinero En abogado Eso dice En florida En florida No le importa Mira florida Es el estado Que más Ayuda a las personas Que necesitan Pero tan pronto Fallas Una sola vez Una Una sola vez Te dan con todo Eso me dicen Cabrón Que son bien Estrictos Te dan con todo Yo voy por ahí Encima de la línea Yo como quiera Lo que hago Música Tengo la gente mía De toda la vida Cerca Acabas de cerrar Un contrato Bien cabrón Que ahora Es que Ahora el mundo Está esperando Tu hijo Claro Ahora Ahora vengo Con todas las fuerzas Yo quería salir Ale A guerrear Y A demostrarle A todo el género A demostrarle A todo el género Dónde es que está La fuerza bruta De verdad Pero ¿Sabes qué? Que me cansé De De tener problemas Mira si total Al final Nadie lleva el problema Hasta donde soy capaz De llevarlo yo Y tú sabes que Lo más cabrón Uno no se puede tampoco Hay estos cabrones Que están conectados aquí Muchas veces Los fanáticos No entienden Y Acuérdate que los fanáticos Son de Diferentes Estratos sociales ¿Entiendes? Claro Hay los que tenemos Hay títeres Hay gente jodedora Hay bichotes Hay guerrones Hay todo Hay gente buena Hay gente estudiante De todo Tenemos aquí Pero no entienden Que muchas veces Ustedes No que quéendo papi Manda fuego Manda fuego Manda fuego Mi gente Y esas cosas A lo mejor No le convienen Al artista Porque ustedes No saben del negocio Que es lo mismo Que está pasando Con Anuel Ah vuelve para el maleanteo Papi Y ahora mismo Está en su mejor Momento de su vida Desde que descubrió Lo comercial Y Anuel es multimillonario ¿Tú te crees Que a Anuel le va a interesar Tirar un maleanteo Cabrón ¿Para qué? Mira Siempre que uno vuelve Al maleanteo A su maleanteo Es más Por lo que uno tiene En la sangre Es más Exacto Para realmente Para emprender Los planteles Que realmente Para emprender Los problemas Mira No hay ningún artista Que yo pueda reconocer Más que realmente Pacho Fuera de ahí No encuentro Otro artista Que pueda llevar Un problema Donde yo sería capaz De llevarlo Que es un punto Donde no hay progreso No hay dinero No hay futuro No hay nada bonito De eso Es un vaso vacío A donde yo soy capaz De llevar un problema Es un vaso vacío Pero tú sabes Que Ale Me cansé De hacer mi familia Sufrir Y yo me cansé De odiar gente Que ni siquiera Me recuerda Como dice Anuel Lo mismo Anuel tiene el mismo pensamiento La última vez Yo hablé con Anuel Me dijo lo mismo también Y eso es lo que los fanáticos No entienden Y Anuel Esta es una etapa Que esté el momento Más feliz de tu vida Cabrón Igual que tú Él está allí casado Tranquilo Tiene lo que siempre Ha soñado Tú cerraste Un disco Cabrón Tiene lo que siempre Ha soñado ahora Tú te crees Que tú vas a mirar Para atrás Cabrón No, no Por eso yo Salí Con una libreta Votando fuego Y dije Con esto Voy a demostrar al mundo Aquí Quien es el El dirigista Más poderoso En la historia De Latinoamérica Boom Ajá Una semana después Me dijeron Este es el contrato Que confirma Que desde este año En adelante Tú eres multimillonario Ya ¿Tú te crees Que tú vas a mirar Para atrás? El día te viene Para atrás Mi de la libreta Mi de la libreta Y dije Ahora mismo Con tu Hola 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 ¿Te acuerdas de agua? Hola Hola ¿Te voy a hacer que esto me caliente? Exacto Normal Con la bendición de Dios Quiero durar hasta viejito Quiero durar hasta viejito Tienes que ver Tus hijos crecer Ya No quiero que me pase Como le ha pasado a todos ellos Que sus padres O sea Es triste Cuando Lo que te crea Te ve morir ¿Te entiendes? Ese no es el círculo de la vida El círculo de la vida es Que yo veo morir Lo que me crea a mí ¿Te entiendes? Exacto cabrón Normal Tengo que ir a zumbar Fuego Aquí el micrófono Te gritamos mucho Mira dale Cuídate Regalo de la colaboración Esa Que vamos para encima Mando el chico Dale 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 Ok Dale Hasta luego